mundo curioso aquí se quiere imponer por los medios de comunicación mayormente por televisión que se dice uno es mentira no hace el mataburro está por aquí con lujo de detalle también está destacando que uno hay números cardinales y números ordinales los cardinales se usan para contar 1 2 3 4 los ordinales oiga esto son como dice su nombre para ordenar entonces cuando se dice hoy es primero por ejemplo de febrero de marzo como pasó ahora durante la semana no diga uno que está ordenando dice primero quiere decir cuando va a comenzar algo o en el proceso del comienzo eso es lo que quiere decir primero repito quiere decir el proceso del comienzo o ordinal se usa solamente para el comienzo cuando algo comienza pero los números cardinales 1 2 3 4 5 se usan solamente para contar de acuerdo no meta un cardinal donde va el orden el que ordena hoy es primero porque está comienza el oiga esto que lindo comienza el proceso hoy es primero porque comienza el proceso del 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 mes eso es así o sino que me llama el que quiera proceso del comienzo del mes primero segundo etcétera aunque después se diga primero los días van pidiendo pero en el proceso del comienzo es lo que va ordinal para procesar el comienzo del mes o de lo que sea además ordinal quiere decir ordenar el principio de las cosas yo se lo puedo leer en otras ocasiones déjeme ver qué dice aquí a ver qué dice uno aquí está primero está por aquí vamos a ver si me da un tiempecito aquí está aquí está dice que está en el comienzo de la primera fase eso es lo que quiere decir primero en el en el comienzo por eso primero de la en la primera fase o sea cuál es la primera fase del mes primero hoy es primero de acuerdo del mes de marzo hoy es primero del mes de febrero no meta uno hay que no va porque dice bien claro aquí que el primero es para comenzar en la primera fase del comienzo eso es lo que quiere decir primero comienzo de algo no diga uno que ese es el proceso de los números cardinales uno dos tres cuatro cinco seis es bueno que usted sepa esto porque hay desinformación en los asuntos de la radio y la televisión si te gustó este vídeo por favor dale a compartir envíaselo a todos tus amigos suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones jajaja